No puede ser que nos espere un fracán en cada esquina Y que el miedo pueda más que el corazón Que la vida desordene la medida de nuestras rimas Y quizás cumpla condena cada vez Que yo rompe los secretos de tu cuerpo Quizás se caiga entero el universo Y no tengas miedo Y no me llores todavía Y no digas que estás sola, sabes ya Que porque estaré Por ti ya estuve y estaría Por ti pinte la vida desde nuestra habitación En el cuadro de tu boca sin saber de qué color Por ti estaré Por ti estaré Por ti ya estuve y estaría Por ti arranqué cada latido que suena en mi voz No sobra hasta la ropa, somos el mejor Por ti estaré Por ti estaré Por ti estaré Y ya sabes que hablarán si somos fuego Y ya sabes que digas el fin tenemos ¿Y a mí qué más me da si es nuestro fuego? Es nuestro fuego Y no me llores todavía Y no digas que estás sola, sabes ya Que porque estaré Por ti ya estuve y estaría Por ti pinte la vida desde nuestra habitación En el cuadro de tu boca sin saber de qué color Por ti estaré Por ti estaré Por ti ya estuve y estaría Por ti arranqué cada latido que suena en mi voz Que no sobra hasta la ropa, somos el mejor error Por ti estaré 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 Gracias por ver el video.